En el instante, mientras tú la canta, ¿ah? Y dice así. Poco tiempo hay para dominar la velocidad que te haga ganar y que me lascares para volver a tomarte otra vez. ¡Estoy en ley! ¿A qué ustedes gritan? ¿Gritan? Hazlo, gira, siempre de ese modo y así llegue el fin, te verás brindar. Nuestro equipo siempre en Canadá, no lo puedes evitar. ¡Estoy en ley! ¡Estoy en ley! Y aquí está eso, que diría cosas como él. ¡Dragón! ¡Estoy en ley! 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 ¡Gracias!